Cuatro días después de cumplirse el primer aniversario de la muerte de los estudiantes universitarios, Alejandro Vargas y Carlos Pineda, el expolicía que le disparó para quitarles la vida, se entregó anoche ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Ramón Custodio. Se trata del efectivo policial Santos Arnulfo Padilla Rodríguez, que se presentó ante el CONADE e inmediatamente se hicieron los trámites legales correspondientes para presentarlo al Ministerio Público. Mientras tanto, en las últimas horas, Padilla Rodríguez fue presentado en la audiencia de declaración de imputados en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña, por lo que un juez con jurisdicción nacional determinó dictarle detención judicial por el término de seis días para inquirir contra el ex agente de policía, implicado en el asesinato de los jóvenes universitarios Alejandro Vargas y Carlos Pineda. Por su parte, la rectora de la máxima casa de estudios, Julieta Castellanos, dijo que se trata del asesino directo de los dos jóvenes universitarios, Pineda Rodríguez y Vargas Castellanos. Le recalcó que las investigaciones de la policía coinciden con las acciones individuales que los prófugos tenían y agregó que ahora le corresponde a los fiscales, al juez y al Ministerio Público aplicar la ley. Sí, esa es la información que hemos recibido hace unos momentos, que un contacto que se entró anoche con él y que el señor comisionado de Hechos Humanos junto a otra persona viajó para entregarse. ¿Tiene todo el nombre de él, Padilla? ¿Nos confirma la policía? No tengo el nombre de él, me han dicho que es él y que él fue el asesino directo de Rafael Alejandro y de Carlos. ¿Qué significa esto, rectora? ¿Cómo catalogarlo? Bueno, es un paso importante, obviamente, para nosotros es remover todo, que esté ya entregado a la persona que fue capaz de asesinar a dos jóvenes totalmente indefensos. Son momentos difíciles en el plano personal, pero que significan un avance en el proceso de investigación para que se haga justicia. Como se recordará, el juzgado de lo penal de Tegucigalpa remitió a la Penitenciaría Nacional a cuatro policías que están presuntamente involucrados en el crimen de los dos estudiantes universitarios. Los policías identificados son Manfredo Funes, Martín Orlando Cortés, Gabriel Macías Hernández y Wilson Córdoba Rodríguez, asignados al Distrito Policial del Barrio La Granja. Fueron enviados al centro penal por el asesinato de los jóvenes universitarios. Mientras tanto, José Rubén Pozo, otro de los implicados en este sonado caso, se entregó de forma voluntaria ante el Comisionado de los Derechos Humanos y Guardaprisión por este delito. Se mantienen prófugos de la justicia los ex agentes Carlos Figueroa y Carlos Galeas. Finalmente, la audiencia inicial de Santos Arnulfo Padilla quedó programada para el martes 30 de octubre a las 9 de la mañana en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña. Hondureña, Ramón Morales, UTV.